El ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Elección 2019, Junta Electoral convocó a los candidatos a gobernadores. Silvia Pérez, candidata a gobernadora, asegura que el debate fue positivo. Patricio Simón, candidato a intendente, propuestas para el mejoramiento de Tafí del Valle. Mario Coltan, candidato a legislador, propone que en Tucumán se generen más puestos de trabajo. José Nader, candidato a legislador, propone crear el Ministerio del Deporte. Barrio Toledo, reunión con vecinos, Alfaro supervisó el avance de obras. Donación de órganos, acto en el Hospital Padilla, Tucumán ocupa el tercer lugar en el ranking nacional. Mega operativo en La Bombilla, cooperación entre la policía y el Ministerio Fiscal, desarticulan una banda de motochorros. Reclamo docente, reunión en la legislatura, denuncian irregularidades en la cobertura de cargos jerárquicos. La Junta Electoral Provincial, integrada por los doctores Daniel Poz, Edmundo Jiménez y Washington Navarro, recibió a los candidatos a gobernadores que participarán en las elecciones de renovación de autoridades del 9 de junio. La Junta Electoral Provincial convocó a los candidatos a gobernadores a los efectos de informarles todo el proceso previo a las elecciones que viene realizando la Junta y cuáles son las medidas que la Junta ha ido adoptando y las medidas que la Junta va a adoptar el día de los comicios. Básicamente para que los comicios se realicen en paz y el ganador sea el pueblo tucuano. Han firmado un acta que se lo vamos a hacer llegar a ustedes para que la conozcan, donde se manifiesta básicamente la voluntad de que sea una elección libre y democrática y esto implica eso. Vengo como uno más, como uno más de los candidatos. Nos pasaron un informe pormenorizado de todo lo que vienen haciendo, de todas las gestiones, de las normativas, de las convocatorias que vienen haciendo. Yo celebro esta decisión que ha tomado la Junta Electoral de la provincia de Tucumán por esta convocatoria. Creo que es sana, creo que nos hace bien a todos y todos pedimos que la gente entre al cuarto oscuro y vote por lo que piensa, por lo que siente, por lo que quiere, que ahí deposite la esperanza, que deposite su sueño, que deposite qué es lo que quiere para los próximos cuatro años en Tucumán. Tras el debate organizado por la Gaceta de los Candidatos a Gobernadores, Silvia Lede Pérez hoy realizó un análisis del mismo. Sin ninguna duda siempre es necesario un debate y mostrarnos de cara a la sociedad con los temas que la sociedad quiere escuchar y además nosotros también, en lugar de decirnos las cosas por los micrófonos, que lo podamos decir cara a cara, el gobernador siguió en la misma tesitura que está, no se hace cargo de nada, él todo le echa la culpa a otro, ha encontrado este latiguillo para desprenderse de todo lo que no hizo. Pero lamentablemente tiene que mirar a las provincias de alrededor, que están en el mismo contexto nacional, cómo todas las provincias han podido avanzar y cómo él, a pesar de la enorme coparticipación que ahora ha recibido y se le ha aumentado a la provincia, no ha sido capaz de generar una obra que nos beneficie. Y al otro candidato, al señor Bussi, la verdad que lo que hemos hecho es sacarle la careta, porque quiere mostrarse como lo nuevo en la política y viene hace 22 años ininterrumpidamente ocupando cargo de diputado, senador, legislador, concejal, y hemos demostrado también que lo que él quiere ser es legislador, por eso es que lleva candidatura a gobernador y legislador y toda su gente también, el vicegobernador va de candidato a concejal, la que lleva de candidata a intendente va de candidata a segunda a legisladora, en la mitad de la provincia no lleva candidatos, entonces esto que demuestra que él quiere ser legislador y entonces lamentablemente está proponiendo a la ciudadanía una mentira. ¿Es decir que esto se define entre Juan Manzur y Silvia Lea de Perra? Sin ninguna duda. Patricio Simón, candidato a intendente de Tafí del Valle por el Frente Hacemos Tucumán, se refirió a algunas propuestas de campaña. Revalorizar el turismo, tener en cuenta que Tafí del Valle es netamente turismo propio, hay muchas cosas que no están bien en Tafí desde el lado del turismo sobre la parte de atención, los turistas por ahí van al valle y no saben qué hacer y los limitan de una punta a otra cuando Tafí del Valle tiene cosas impresionantes para poder ver y hacer. En obras públicas, bueno, vamos a incentivar el tema del cooperativismo para que el mismo tafinisto pueda hacer sus propios emprendimientos, tanto en obras públicas como en cualquier cosa que ellos quieran desarrollar. Una de las pautas más importantes, el tafinisto tiene muchas, pero muchas ganas de hacer cosas y por ahí no se las dan las oportunidades. Después, en deporte vamos a incentivar mucho, Tafí del Valle tiene un gran porcentaje de fútbol femenino, entonces vamos a hacer un propio club de fútbol femenino, donde ellas pueden desarrollar su actividad deportiva y tratar de hacer una integración con otros clubes de Buenos Aires, de San Miguel de Tucumán, la integración con las otras comunas, con El Mollar, con Amacha, con Colalab, cuyos delegados comunales trabajen en conjunto con un municipio, de hacer un valle que sea fructífero, pujante, progresista, y bueno, esa es una de las tantas ideas que se tiene como municipio. Mario Coltan, que es candidato a legislador por Unión y Progreso Social, entiende que es muy importante el día después de las elecciones, que es cuando verdaderamente se inicia el trabajo. Yo siempre digo que las elecciones pasan y los problemas quedan, o sea que la tarea está para el día después, para colmo tenemos elecciones el 9 de junio y vamos a asumir el 29 de octubre, o sea que lo que vamos a tener que plantearnos los candidatos que surjamos electos es cómo trabajamos al día siguiente para que nuestros proyectos, nuestra propuesta que hemos hecho en campaña, empecemos a darle forma y ganemos tiempo para que el 29 de octubre, cuando arranquemos la legislatura o en el municipio o en la comuna, tengamos un plan de gestión con la aprobación y el consenso de los vecinos. ¿Y lo que está esperando la gente? Creo que esta es la novedad que hemos impuesto en la campaña, no las grandes propuestas, no los grandes proyectos, sino el debate con los vecinos sobre la base de nuestras ideas, pero con la participación y el aporte de los vecinos de cada localidad, para que la gestión tenga dos etapas. Primero, los primeros 100 días de gobierno. ¿Qué vamos a hacer en los primeros 100 días de gobierno? Desde que nos sentamos en la comuna, en el consejo, en la legislatura, y la otra es que a los 100 días de la primera etapa de gobierno vamos a rendir cuenta a los vecinos qué pudimos, qué no pudimos y hasta dónde hemos llegado. Entre las propuestas de José Nabel, que es candidato a legislador, está la creación de un Ministerio del Deporte. Me invitó Ariel a participar en este espacio, en el que vengo militando hace ya un tiempo, pero sin pretender ninguna candidatura, y Ariel me pidió que encabece la lista de legisladores, por supuesto le acepté con todo gusto. A pesar de mis años, tengo todavía la fuerza y las ganas de colaborar con mi provincia. ¿Es válida la experiencia que ha tenido usted en la política de Tucumán? Sí, por supuesto. Yo en ningún momento he dejado de militar. Yo he seguido militando en el partido, a pesar de no ocupar ningún cargo electivo, pero siempre militando en el partido. Ahora bien, ¿cómo está la provincia? ¿Qué análisis hace usted? Bueno, la provincia yo creo que está bastante mal, porque el país está bastante mal también. Lo que nosotros queremos aclarar es que somos la Unión Cívica Radical, pero la Unión Cívica Radical que no se dobla, la histórica, no somos cambiemos, no queremos que nos confundan. Nosotros somos y seguiremos siendo la Unión Cívica Radical. ¿Qué proyectos tiene usted en la legislatura? Bueno, el proyecto fundamental, digamos, es la creación del Ministerio de Deporte, como lo viene pregonando Ariel en todos lados, porque a los chicos hay que sacarlos de la calle y la única forma de sacarlos de la calle es a través del deporte. El Ministerio de Deporte va a tener su presupuesto y con eso vamos a evitar que los chicos sigan en las calles y sigan drogándose. Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán, recorrió el barrio Toledo para realizar una supervisión de obras que se llevan a cabo en el lugar. Hace tres semanas aproximadamente que hemos entrado acá al barrio Toledo, estamos trabajando, arreglando las calles, hicimos poda, hemos sacado mucha cantidad de basura, ahora estamos gestionando también el tema de la iluminación que nos han pedido los vecinos y bueno, sí, muy contentos de poder dar soluciones, mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta zona y como siempre acompañando al intendente Germán que se hizo presente hoy, estuvimos recorriendo, le estuvimos mostrando las mejoras que tiene el barrio y bueno, hemos terminado la tarea hoy del día este con un hermoso almuerzo acá en la casa de la familia Albornoz, así que realmente contentos de poder compartir y bueno, y como te decía, trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de San Miguel de Tucumán. Nos hemos acercado acá al barrio Toledo, estamos haciendo un operativo de enripiado, de cuneteado, limpieza en el barrio, próximamente también vamos a incorporar la iluminación acá en este lugar y la verdad que bueno, muy contentos de estar con los vecinos, el agradecimiento a Adriana, a José que me han invitado a comer a su casa junto a otros vecinos y bueno, compartir con ellos creo que lo fundamental es lo más importante y también por supuesto te recarga, te llena de energía y también conoces los problemas, las dificultades con las que están atravesando y también ver cuáles son las soluciones y también ayudar a la gente, creo que lo mejor en este momento es ayudar a la gente. No tienen que agradecer nada, es mi obligación y mi responsabilidad, yo soy el intendente de todo ello, así que por eso estoy acá. En el Día Nacional de la Donación de Órganos Tucumán presenta estadísticas crecientes de manera positiva en este sentido, al respecto se refirió la doctora Olga Fernández, directora del Hospital Padilla. Por cuarto año consecutivo, o sea lo que va de este año, seguimos en primer lugar como institución donante a nivel país, hecho que no es menor y esto habla de un trabajo que se viene haciendo desde el gobierno de la provincia a través del CUC-AITUC con la promoción de la donación de órganos, también de gente que lo hace voluntariamente, promocionar la donación de órganos y también habla de un excelente trabajo de todo un equipo de salud, desde que llega un paciente grave al hospital con una asistencia de primer nivel, incluso en la terapia intensiva. La verdad siento mucha satisfacción personal porque miro para atrás y cuando yo arranco con mi campaña en el año 2004, ver lo postergado Tucumán en este tema me dolía mucho como persona trasplantada y ver hoy la realidad cómo ha cambiado, siento una satisfacción muy grande de ver que la provincia tiene muy grabado el concepto de amor, de solidaridad y de generosidad como es la donación de órganos. En Tucumán ¿cuáles son las cifras de gente que está esperando una donación? En Tucumán alrededor de 210 personas y lo importante de esto es ver el movimiento que tiene el hospital Padilla con respecto al tema de procuración y el tema de trasplante. Unos 150 efectivos policiales e investigadores del Ministerio Público Fiscal participaron esta madrugada en varios allanamientos en el barrio Juan 23 con resultados positivos. Nos estamos encontrando en el barrio de La Bombilla estamos haciendo nueve allanamientos en el marco de una causa por robo agravado que se está investigando en la Fiscalía 2 de Robo y Hurto que es a cargo del doctor Ernesto Salas. Hemos tenido bastantes resultados positivos. Todo se da por el marco de un robo de motochorros en la zona del barrio sur con una investigación de la comisaría segunda. Aquí hemos podido encontrar motos de alta cilindrada que no podían justificar ni la procedencia ni la titularidad de lo que han sido secuestrados. Tenemos un aprendido por se le encontró un arma de fuego una pistola 9 milímetros cargada. Además se ha secuestrado una suma muy importante de dinero. En principio lo que creemos es que por la zona de barrio sur hacían motos arrebatos y venían y los motos vehículos los tenían aquí y aquí también guardaban parte del dinero. parte de lo que se está investigando es verificar si los objetos sustraídos los comercializaban y si hay algún tipo de vinculación con temas de droga. Con resultado positivo en el cual se procedió al secuestro de motocicletas armas de fuego y dinero en efectivo. Están participando más de 150 policías dependiendo del Ministerio de Seguridad como así también está la gente del Ministerio Público Fiscal y la gente del ESIF todos estamos colaborando en forma conjunta con las medidas de allanamiento. Personal jerárquico del Sistema Educativo Provincial mantuvieron una reunión con el legislador José María Canelada donde presentaron una denuncia por la cobertura de vacantes de manera irregular. Nuestro reclamo está basado en una resolución que sacó el gobierno en estos días por los cuales se ha designado personal carrera jerárquica sin cumplir los requisitos establecidos por el Estatuto Docente basado en una interpretación arbitraria de una de las resoluciones por las cuales se le habilitaba al Poder Ejecutivo el designar personal a cargo de la función de supervisor pero sin de alguna manera tratar de respetar la trayectoria y digamos las titulaciones del personal que ya está desde hace años esperando la carrera de ascenso. Creemos que ha sido tan arbitraria que mucha gente no ha sido seleccionada digamos de la manera que lo dice el Estatuto respetando justamente el título de base para el ascenso a la jerarquía ni la antigüedad obviamente. A ver, nosotros hemos tomado cartas en el asunto hemos estado conversando estudiando el tema y estamos presentando varios proyectos uno de ley para que se titularice a los directores de la modalidad que algunos llevan más de 20 años como interinos han sido excluidos de manera arbitraria de este proceso de titularización que llevó adelante el oficialismo hace unos meses al igual que tantos otros trabajadores hay que decirlo la verdad que ha sido un proceso inexplicable donde se han beneficiado justamente algunos sectores pero se han perjudicado injustamente a otros que han quedado fuera además de eso queremos citarlo al ministro para que venga y dé explicaciones en la casa del pueblo a cara descubierta y diga por qué ha tomado una medida en este sentido. Asegura el empresario Gonzalo Rodríguez de Capega que el paro de ayer nada positivo deja para la comunidad Todos estos paros son pérdidas para el país y para todo en general no se entiende que sigamos con estas estas acciones que lo único que hacen es poner palos en la rueda y empobrecer más al país y quitar la posibilidad de trabajar a aquellos que queremos trabajar y queremos que este país salga adelante en el caso de las estaciones de servicio por suerte no hubo adhesión al paro por parte de los empleados trabajamos normalmente pero por supuesto se siente que hay menos menos gente que circula y por lo tanto menores ventas pero bueno repito la verdad que estos paros atrasan al país y no engrandecen a un país que lo necesita ¿tiene un componente político el paro de hacer? si sin ninguna duda estamos previos a elecciones y esta gente lo único que sabe hacer es este tipo de cosas que lo vienen haciendo hace tantos años y los resultados están a la vista estamos muy contentos primero porque hayan elegido nuestra provincia este torneo como bien me contaba Núñez Pioce que es un torneo que se hace en Buenos Aires y se hace acá en Tucumán eso nos da mucho orgullo a todos los tucumanos de poder ayudar a través de esta fundación de la Unión del Rugby Argentino a todas aquellas personas que hayan tenido este tipo de problemas primero por esa mirada altruista de ayuda al prójimo y como bien lo veíamos en los videos es seguir incluido seguir incluido en la cancha seguir incluido con los amigos seguir incluido en la vida desde el ente de turismo de Tucumán nos interesa primero ayudar y segundo que tiene que ver mucho con nosotros y nuestra identidad como provincia desde el rugby sumado a un producto turístico que también cada día se consume más en nuestra provincia que es el golf Tucumán tiene una cierta cantidad de canchas muy importantes y de jugadores muy importantes en nuestra provincia que en estos momentos están colaborando con este torneo bueno este año fue un año muy duro para nosotros tuvimos la pérdida de uno de los lesionados que es Jerónimo Bello y bueno trabajando para mejorarle la calidad de vida a todos los chicos hoy tenemos 31 lesionados y nada acompañándolos y viendo siempre que es lo que necesitan y ahí la FUAR siempre está si siempre hacemos después del torneo hacemos un lunch y hay una subasta y siempre hay ropa de los pumas de los jaguares de camiseta firmada este año tenemos de San Martín de Atlético de Racing Campeón también viene Matías y trae una camiseta de su club también el PIGU dona muchas cosas del golf y bueno la pasamos muy bien al final terminamos alegres porque todos colaboramos sobre una noble causa hoy estamos finalizando la 16 sábado edición de Yerbabuena Tafí del Valle una carrera internacional hoy tenemos de 16 provincias argentinas es una carrera que está autorizada por la Secretaría de Estado de Deporte de la provincia hace 16 años que la venimos desarrollando y viene gente de todo el país hemos batido récord gente de Río Negro hay un mexicano que está segundo en la General de 110 kilómetros la carrera recorre casi toda la provincia de Tucumán larga en Yerbabuena va hacia Orcomoye sube a San Javier baja al Valle de la Sala pasa por el Ciambón sube altos de Anfama va abajo de Anfama sube la cuesta de Anfama hacia la Ciénaga atraviesa todo el Valle de la Ciénaga para llegar a vista de Tafí del Valle y bajar a Tafí del Valle donde es la llegada de muchas distancias fue una carrera durísima creo que una carrera como esta no he corrido nunca esto es totalmente diferente traté de irme de entrada se me dio como lo esperaba así que nada feliz segunda carrera que puedo ganar una general de Tucumán me lleva un recuerdo muy lindo y la verdad que es hermoso mi país no te lo puedo explicar creo que me largo a llorar de la emoción una carrera muy dura pero apasionante el Valle es hermoso y estoy muy feliz la organización excelente la gente los baqueanos feliz feliz siempre espectacular esta carrera creo que no hay que perdérsela tiene todos los condimentos ríos subidas bajadas hay que tener mucho corazón para hacerla las subidas son muy duras pero bueno la verdad que conforme con con haber llegado muy lindo muy lindo todo bien organizado bien señalizado muy seguro hemos sentido todos recorridos y eso realmente hay que valorarlo y lamentablemente no pudo ser para New York el equipo Monterizo quedó eliminado de este torneo federal amateur tras igualar 0 a 0 la revancha en Salta ante Central Norte recordemos que en la ida había ganado el equipo salteño por 2 a 1 en Monteros por lo tanto es Central Norte de Salta el que pasa a la final por el ascenso ante Guaraní Antonio Franco ese será el rival en este caso de Central Norte de Salta por el ascenso al torneo federal A de esta manera y con escándalo Franco Sosa fue expulsado el técnico de New York técnico y presidente se quedó en las puertas entonces el equipo tucumano después de haber realizado una muy buena temporada en un grupo muy exigente con los demás equipos de la provincia Central Norte de Salta a la final democracia listened y de en la prima era un partido un partido de石a un partido y Gracias por ver el video.